¡Listos! ¡Profesor! ¡Sí, profesor! ¡Annyeonghaseyo! 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 ¡Ahora! ¡Ah! ¡No! ¡Piernes! ¡Piernes! ¡Ah, ya! ¡Viernes! ¡Ah, ok! ¡Sí, viernes! ¡Muy bien! Hoy, primero repasar repasemos pronunciación vocal simple vocal simple ¿Cómo se llama en coreano? ¿Tambén? ¿Tambén? ¡Ah, daaammo, Maralene! Muy bien, daaammo! ¿Necesitas recordar de danammo? 은 aquiú ¿sabes? Entende? la boca simple repétame 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 ok usted cuando aprender pronunciación de coreano alfabeto necesita escuchar mejor ok siempre ya primero 듣고 따라해보세요 repétate escucha cuidado pero desde abajo no 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 ok ya muy bien segundo eh 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 esto esto también este abajo eh 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 es eh 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 dici por favor apague tu audio dici pero pero similar 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 ok eh 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 similar normalmente pronunciación similar similar ok 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 si por favor contesta ok la siguiente ok da jentu o o o o o o o o ya si ya si en o o o o Uy, 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 primero o, si, o, pero pronuncia e, como e, ok? Uy, 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 el ruido. Siguiente, esto, u, 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 ok, u, repita, u, 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 se duele, se duele, u, 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 ok, u, 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 u Ya, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ya, ah, 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 ah. Ui. 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 Otra vez. Ui. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Arlet, arlet. Ui. Ui. Ok, muy bien. Zah, Diana. Diana. Ui. Ok. 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 Ya. Ok. ¿Odeo? ¿No funciona? Reset Oii Reset Oii 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 Suave suave Oii Oii Ok, ok Oii Ok, ok Emile Atención Uii Ok Ok, vamos O O Mira, mira mi boca O O O O O Ok Ya, vamos O O Alemán A O No, A O Tu ahora pronuncias Tu pronuncias Ahora Así Si, si, ya sé que es O O O Si O O, ok Cuando veo tus bocas Oh Un poco rara Por eso ¿Entiende? Emily, ¿tienes sueño? O paso, es que estoy un poco cansada Ok Judy A O A O Ok Vivi A U No U O Por eso O O A O Si, ok, cuidado A O Diferente O O Diferente, ok Si, siguiente ¿Cómo se? O U O U O U O U O U O U Repita O U O U O U ¿Cómo funcionan los audios no funcionan? Diana Diana Muy bien, siguiente ¿Cómo funcionan los audios no funcionan? Ay Oi Au ¿Ya, ok? I, o, vi, ai, oi, au, ok? Por uno, por uno, Tayana. I, u, ui, ai, oi, i, au. Muy bien, pero esto es esto. Tayana, o, ui, otra vez, o, ui, si, ui, 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 ui. Ok, practica mas, ok? I, u, ui, ai, oi, au. Ni se, ni se cuando pronuncia, ai, ui, au, no, como español. Ai, oi, au, ai, oi, au, ok? Ai, oi, au, no, ok? Otra vez. I, o, ui, ai, oi, au. Ok. Acento 없어요. No hay acento en coreano. Rocio. I, o, a, i, oi, au. Cuidado, ai, oi, au, no, ok? Ai, oi, au, ok? Rocio, practica mas. Ya, Adi I, O, U, I A, I, O, I, A, U Ya, suave, suave Ya, Adi Más corto Ok, otra vez Uy Sí Otra vez Uy 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 Ok Ya, Lizeth I, O, Uy I, O, I, A, U I, O, I I, O, I I, O, I O, I, A, U Ok, suave, suave Ya, Alemán I, O, U, I, O, I I, O, I, A, U Ok, ya, Liz I, O, U, I, O, I I, O, I, A, U Ok, Arlette I, O, I, O, I, O, I, O, I, O, I O, I, O, I, A, U Muy bien Ya, Vivi I, O, I, O, I, O, I, O, I, O, I Está tocando todo I acento. Primero, I. Yudi. I, O, Queen, I, O, A, O. ¿Quien? Emily. I, O, U, I, O, A, O. Ok. Luz. I, O, U, I, O, A, O. Sí, ok. Usted tiene hábito de pronunciación como español. Hay acento. Por eso, si quiere hablar coreano como nativo, es un poco largo. Hay, hay, ¿ok? Hay, no. Hay, oí, au, así, ¿ok? Aú, oí, ai, ¿ok? Así. Practiquemos, practiquemos. Ok, siguiente. Hoy aprenderemos vocal doble. Vamos. Vamos. 지금까지 읽어본 단어들의 의미를 확인하고 익혀보세요. Gracias. 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 이중모음. 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 OK. 이중모음. 자, vamos. b soular, esko chang. El miércoles yo enseño ¿Cuál 단 모음 hay para pronunciar esto? ¿Cuál 단 모음 hay para pronunciar esto? ¿Cómo se escribe? Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro ¿Cuál 단 모음 hay para pronunciar? ¿Ya? ¿Lise? ¿Ya? ¿Rosío? ¿Ya? ¿Ari? ¿Ya? ¿Lise? ¿Ya? ¿Alema? ¿Ya? ¿Lise? ¿Ya? ¿Lise? 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 ¿Ya? ¿Lise? ¿Lalala? 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 ¿Diana? ¿Ya? ¿Lise? YESE ¿L comida? ¡Lue! ¿Loger? ¿Lalle? ¿Lbau Dot? ¿L gasoline? Muy bien. siguiente ¿cuál? 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 i-o 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 ¿ok? ya no necesito explicar si uno dos tres cuatro escribe orden ya otra vez uno dos tres cuatro ¿ok? ya una muy bien mi se yo ok ya rocio ari i-o ari otra vez i-o ari ahora pronunciación y ya 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 pero más corto y ya 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 necesita pronunciar así ya y pero a de práctica así no pronunciar y no pronunciar y desde y no pronunciar y solo hace tu boca como y pronunciar o ya ya no pronunciar y no pronunciar solo hace tu boca y ok pronunciar o ya ya ahora sí ok 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 la manera más fácil ok ya ok ya dice dice alemán yo ok lice ya baby ya ok yudi ya luz yo ok que bien emily yo lice yo otra vez yo ya lice ahora pronunciación como esto mande porque porque usted pronunciar así tú necesita pronunciar esto mira 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 atención por favor necesita practicar más o o o o o ok no o no o ok o o o o entonces ichi o por eso y yo 200 c yo ok ahora tu pronuncia y yo 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 no yo 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 practica más primero esto esto tocar simple yo O, 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 OK? Ya, siguiente. I와 O를 연속으로 빨리 발음한다고 생각해 보세요. 단, 두 모음이 따로따로 발음되면 안 됩니다. 따라해 보세요. YO YO는 다음과 같은 순서를 쓰고 YO 자, mira, 1, 2, 3, 4, OK? Ahora, todavía, todavía, escribiste así. 1, 2, 3, 4, OK? No igual, no igual, largo, largo. 1, 2, 4, OK? 2, 3, 4, OK? 2, 4, OK? 2, 4, OK? 2, 5, OK? Yo. Ok. Emily. Yo. Ok. Luz. Yo. Ok. Diana. Yo. No, yo. No, yo. 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 Ya. Tú también. Como Adi. Tú también como Adi. Yo. No. Ya. Segunda manera. Segunda manera. Hace tu boca como I. No pronuncia I. No pronuncia I. Solo pronuncia O. Último. Ok. Yo. Ya. Otra vez. Yo. No pronuncia I. Solo O. Yo. Yo. Sí, sí, sí. Otra vez. Yo. Ok. Más corto. Más rápido. Ok. Yo. Ok. Ya. Yo. 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 Adelette. Yo. Ok. Adi. Yo. Ok. Yo. Yo. Ok. Alemán Yo Bibi Yo Lisset Yo Muy bien Lisset Yo Liss Yo Gracias Yo Ok, muy bien Ya Siguiente Yo voy a escribir No necesito explicar Ajá, sí, ok Ya, Dayana Dayana Me Ah, Dayana Ok, Arlet You Ok, Adi You Otra vez You 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 Ok, You Ok, Alemán You Ok, Lisset You Ok, Miser You Suave 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 Por favor You You Ok Bibi You Ok, Rocio You You Ok, Liz You Ok ¿Quién, Quien, Luz? You Ok Ok Ya, Dayana You You Dayana Se corto, corto Más corto You 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 Sí I You 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 Ok Ok, muy bien Ok, Muy bien D�니다 따라해보세요 와 L을 연속으로 자 꽐 꽐 꽐 포칼 심폴레 I Dos I I I I I Sí, sí Ya, mira Uno Dos Tres Cuatro No, más uno Este E Por eso Ok Ya Por eso I E Ya, esto Esto Desde abajo Sí Ok Y Y Y Eh Yeah 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 Ok Yeah Ok Luz Yeah 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 No Okay, muy bien Yeah 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 Ok Muy bien Ja, Emily Yeah Ja, más corto Yeah Yeah No No pronuncia I Más Ok Ja, si Quieres Si Si usted Practicar Vocal Doble Primero I Si Poco 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 Si quieres pronunciar Ah Ah Para practicar Yeah 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 Ok Entiende Pero Segunda manera Segunda manera Es más fácil Para ustedes Solo hace tu boca I Ok Última pronuncia Segunda pronunciación Yeah 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 Entiende Yeah Ok Yeah Emily Otra vez Yeah Si Correcto Entiende Sí Alice Yeah Primero I Yeah Yeah Ok Yeah I I Primero I Hace tu boca I I I I Por eso Cuando Cuando Aprender Vocal Simple Yo Yo Siempre Siempre Por favor I I I Así Hace tu boca Ok Yeah Ok Charlize Otra vez I Yeah No I No I Yeah Corto Corto Yeah Yeah Sí Sí Arlet Yeah Ok Adi Yeah Muy bien Dice Yeah Ok Alemán Yeah Ok Vivi Yeah Ok Miser Yeah Yeah Siempre Yeah I Oh Porque Pregúntame Solo Pronunciar Por favor Sayuri Yeah Ok Rocio Yeah Yeah Sí Diana Yeah Daiana 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 Internet Mal Ok Síguente Siguiente Siguiente 빨리 발음한다고 생각해 Ye는 다음과 같은 순서로 쓰고 ¿Cuál? 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 E Sí 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 E E E Medio E E E Por eso Escucha I E Ye 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 Ok Ok No Ye 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 No Ye Ye Ok Charlotte Ye Muy bien Adi Ye No Ye Ye Si Ye Ok Dice Ye Ok Aleman Ye Ok Vivi Ye Lise 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 Ye Ye Yudi Ye Ok Dayana Ye Lise 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 Ye 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 Lise Ok Lise Ye Ok Ye ¿Qué significado en español? Ye Sí Sí Ok Sí Ye Sí Ye Ok En coreano Ya ahora ustedes cuando contestarán sí, a cambio de sí, ye, ok, ahora, ok? Ye 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 Ok Ya vamos, ah, cómo se escribe, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ok? Ok Ok Orden es importante cuando escribir uno, dos, tres, cuatro, cinco, ok? Ok Ya, vamos Ya, cual, tomo, um, hay dos, cual, tomo, um, hay dos, cual, damo, um, hay dos? O, A, O, A, Y desde desde agua solo vean cual 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 vocales a o griego muy simple muy fácil si es muy fácil si usted pronuncia honduras vocal simple muy fácil Muy bien, Liz. Ok, Judy. Ok, Diana. Ok, Emily. Ok, Arlette. Adi. Ok, Alemán. Ok, Vivi. Ok, Michelle. Sí. ¿Cómo se escribe? Mira, uno. Ok, muy bien. ¿Cómo se escribe? Mira, uno. Mira, mira, vocal doble, cuidado. Primero, aquí O. Ok. Y WA. Ok. Ok. ¿Cuándo escribir A? Es el lugar WA. Ok. Ok. Ahora. ¿Entiende? Ya, unos alumnos escriben así. O. No. Ok. 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 Ya, unos alumnos. Ah. 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 Necesito escribir O. No. Ok. O otra vez. Ah. Ah. Necesito escribir O. No. No. No, 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 no. Por favor. No, no, no. Por favor. No, no, no. Ok. Por eso. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Así. ¿Entiende? ¿Entiende? Ne. 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 Ok. Muy bien. Ya. Ya. No necesito explicar. Ok. Ustedes saben la pronunciación. O. I. E. Pero. Corto. Ok. Como un sonido. Ya. Yo voy a pronunciar. Yo voy a pronunciar. Ya. Escucha. 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 Por favor. No necesita escribir ahora. No. Ué. 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 O. Ué. 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 Ok. Ué. 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 Ok, Rocio. Ok, Lice. Ok, Lice. Sí, Luz. Ay, nombre similar, Lice, Luz, Lice. Ok, ¿cómo se escribe? Uno, dos, tres. Ok, ok? Cuatro, cinco, seis. Ok? Sí. Mira, mira. Uno, dos. Ahí es, ya, ya. Ah, no, no, no. Luego, luego. Luego, luego. Ya, ¿cómo se llama en español? ¿Qué? 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 ¿Por qué? No, ¿qué? Ah, ¿por qué? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? En español, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En coreano, we. 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 Ok? ¿Por qué? We. Ok? We. 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 Ya, ya. Mira, 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 mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No. No. Ok? Ya, mira. Uno, dos, tres. Aquí, aquí. Cuatro, cinco. Ok? Ya, pronuncia. Liz. We. Ok. Luz. We. Listen. We. 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 Ok? Abajo. We. Último. We. We. Vaca. 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 Me. Vaca. En coreano. Para, 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 para. We. We. Entiende? We. We. Para, 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 para. Ja, ja. Yudi. Wow. Ok. Emily. We. Okay. Arlette. Wow. 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 Ah, we grande. Masca grande. Wow. Okay. Wow. 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 Okay. Ja, Michelle. Wow. 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 Ok. Alemán. Uo. Vivi. Uo. Ok. Ja, Ari. Uo. Otra vez. Uo. 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 Ok. Rocío. Rocío. Uo. Ok. Diana. Diana. Ah, Diana. Ok. Uo. Muy bien. Ja, siguiente. Uo. Ok, ok. Ja, ¿cómo se pronuncia? Yo no necesito explicar. Arlet. Ue. Ahora, ue. Medio. E, 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 e. Ok. E. Uo. E. O, e. Por eso. O sea, mira. ¿Por qué? Ue. Ue. Esto, ue. 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 Ok. Pero normalmente no puede entender. Ue, 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 ue. No puede entender. Cuando hablar. Ok. Ok. Ue. Igual. E, 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 e. Ue, 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 ue. Ok. Ok. Ya esto. Pronunciación. Ue. 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 Aleman. Ue. Sí. Vivi. Ue. 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 Ok. Lise. Ue. Liz. Ue. Rocio. Ue. Ok. Diana. Ue. Ok. Adi. Ue. Ok. Diana. Dyson. Dyson. Ok. Ya mira aquí, 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 escritura, uno, dos, tres, cuatro, aquí, cuatro, cinco, seis. Ok. Ok. Entiende. Siguiente. Ya último, vocal doble, último. Ya mira. Mira. Ue. 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 Ustedes cuando aprende el vocal simple. Ue. 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 Ah sí. Pero. Juntos. Mira. Ue. 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 Ya. Ue. 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 Ok. Ya. Hace tu boca. Ue. 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 Flora, flora. Ue. 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 pronuncia i i i i i i i i ok i mi diferente ya háble i ya muy bien pero más corto i ok ya muy bien ya les heo buen trabajo yuri we audio mal ya otra vez we no 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 ahora yo escucho como we we no we 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 último última pronunciación más fuerte i i ok we we ya we ok ok emily we ok muy bien lisa we we otra vez we ok ok lisa we ok alemán we ok muy bien pib 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 Otra vez. Uy. Ok. Más suave. Uy. Uy. Adi. Uy. 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 Ya me dolió la boca. O más. O más. Uy. Ok. Chao. 5 por por ciento. Y. 95 por por ciento. Ok. Uy. Uy. Ok. Ok. ¿Quién no hiciste? Emily. Emily. ¿Sí? ¿Quién? Ah, Luz. Uy. La Luz tampoco. Uy. Uy. No. Uy. Uy. No Uy. 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 Ok. Muy bien. Otra vez. Uy. Ok. Muy bien. Otra vez. Uy. Ok. ¿Es fácil? ¿Vocal doble? ¿Es fácil? No. No sé. Más o menos. ¿Por qué? Si ustedes pronunciación vocal simple perfecto, vocal doble muy fácil, ¿entienden? Ok. Entonces necesitan practicar vocal simple perfecto, no vocal doble. ¿Entienden? Ok. Ok. Vamos. ¿Cómo se escribe uno, dos, tres? Ok. Ok. No así. No así. Ok. Uno, dos, tres. Ok. Muy bien. Hasta aquí. Ok. Muy bien. Vamos. Escucha y repétale, ok? Ua yon Hüey Hüey ¿Vale? Ustedes muy despacito, lentos. Por uno, por uno. guau 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 como se dice como se dice porque en coreano pues Esto, esto, Barrio, Busan, Busan, Daegu, ok, Gyeongsang, Gyeongsang, prueba, Barrio, Gyeongsang, Estado, Estado, Gyeongsang, 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 Busan, 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 Daegu, porque en coreano aquí dice wa, wa, ¿entiendes? Sí, como idioma dialecto, 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 yo nací aquí, yo nací aquí, por eso wa, wa, ¿entiendes? Más fuerte, más fuerte que Seúl, Seúl como mujer, we, 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 pero aquí como hombre, wa, wa, ¿entiendes? Bien, 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 drama, drama, todo drama, todo drama, hablan, hablan desde Seúl, we, we, ok, ok, pero mi ciudad, wa, wa, ya, siguiente. Yo, you, yo, 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 yo. Ui, we, 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 k reg剛剛o. Je, 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 je. y ya ya estoy así ya ya oye oye esto como oye en español entiende oye 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 yo ya ya chico chino y ya 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 ó ¡Yosa! ¡Yosa! Repétanme ¡Yosa! 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 Suave, suave ¡Yosa! ¡Yosa! ¿Qué ha significado? ¡Yosa! ¡Mujer! ¡Mujer! ¿Sabes? Ujúja. Ujúja. ¿Ok? Ujúja. ¿Puedes leer más poco? ¿Quieren aprender más poco? ¿Quieres dormir? Sí. 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 Quiero dormir. ¿No? Ok, ok. Hasta aquí aprenderemos. Necesitamos terminar vocal todo hoy. Hasta hoy. Vamos. Uyú. 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 ¿Qué significado Uyú? Leche. Leche. Uyú. Uyú. Yo. 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 Hay palabras en Corea Yoza nun yo-ta Mujeres es como Yahú. ¿Entiendes? ¿Qué significado? Las mujeres son como sol. ¿En español también? ¿Qué? ¿No? Jue. Ustedes saben ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ok? Sigue. ¿Por qué? Ue Yei Ya Pronuncia Ue Yei 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 Ok Ok Ue Una palabra Ay una palabra Ay no puedo Pronunciar Mejor Juntos Por uno Por uno Practica por uno Por uno Yei 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 Ok Ya Repétame Yei 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 Ok Si ustedes lo pronuncian mejor juntos por uno por uno practica primero Yei 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 Ok Ok Yei 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 etiqueta cortesía modales lo que una persona debe respetar en la vida social como la manera de hablar respetuosamente o comportarse debidamente ok y necesito tener hoy con coreano mucho más que en su país es porque porque coreano tiene tiene palabras honorífico cortes mucho mucho a personas mayores entienden yo vi yo vi unas personas bien aprenden coreano no no sin y hablar sin y porque que aprendemos contigo conmigo ya último yei Repetamos el pronóstico. ¡China! 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 ¡China o híja! ¡China o híja! ¡Puichah! ella ella es silla ella es silla yo ya es yo ya mujer yo ya es mujer hoy ya es silla ya buen trabajo ustedes ahora creo que se puede pronunciar todas vocales todas pero practicar practicarán practicarán necesitan practicar que ya suje a rea uyu yo ue y ella escribe 10 veces y necesita grabar audio es palabras que sube a la sala de whatsapp audio a la sala de whatsapp escrito escrituría escrito sube a facebook ok ya tiene preguntas tiene preguntas anillo 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 muy bien anillo no anillo no si ye si ye ok ahora ustedes se puede contestar a ye ye anillo ye anillo anillo ya esta clase esta bien ya 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 buenas noches ah feliz fin de semana nos vemos la próxima semana ok ay ah ya ya termina ya 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 Gracias por ver el video